¿Qué es la Secretaría de Agricultura? Bueno, quiero agradecer a todo un equipo que estuvo trabajando para que las cosas salgan bien hoy. Creo que fue una jornada de lo más exitosa. Fue una jornada que viene a esclarecer una serie de inquietudes, de dudas que tiene la sociedad en general. Me parece que el enfoque integral y poder ver en acción las aplicaciones le da una modalidad de taller o muy didáctica que creo que es algo que tenemos que promover. Simplemente quería, yo soy el director ejecutivo de Cazafe, pero acá estoy un poco representando a todas las otras entidades que están actuando en lo que es una interacción de lo más exitosa público-privada. Me parece fundamental resaltar esto porque atrás de lo que vimos hoy con el fenomenal apoyo del INTA local, pero en la puesta, digamos, en el armado de esta jornada hubo muchas reuniones, hubo muchos llamados, hubo muchas idas y vueltas en la confección. Probemos una cosa, probemos la otra, me parece que, y constantemente estuvimos trabajando, lo digo, no como Cazafe, repito, sino como las entidades privadas que estuvieron atrás de esto, estuvimos en muy buen diálogo con el Ministerio y con todos los organismos oficiales. Les quiero comentar algunas, bueno, las entidades que estuvieron trabajando en esto, CREA, APRESID, FEARCA, FADIA, CEPIA, CIAFA también, que hace un rato estaba Andrés por acá, y bueno, y Cazafe son el grupo de entidades privadas. Por supuesto que CENASA, INTA y con el liderazgo del Ministerio fueron los organismos oficiales que estuvieron a cargo de esto. Así que simplemente nada más para destacar el éxito de la interacción público-privada y cuando entre el sector oficial y los privados nos ponemos de acuerdo en un objetivo, la verdad que tiene un excelente resultado. Esperamos poder hacer de estas muchas más demostraciones. Gracias. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado hasta ahora, que hayan respondido positivamente a la convocatoria, a Linta, Oliveros en especial, por la verdad que se mataron y se nota la calidad de la atención y de la organización, nos acompañó no solamente desde lo técnico sino desde lo logístico, es importante. Desde el Ministerio de Agricultura y respondiendo a distintas demandas, hace un tiempo decidimos trabajar en conjunto. Esta es una problemática que tiene muchos costados y que nos afecta a todos, sector público, privado, productores, pobladores urbanos. Somos todos pobladores urbanos finalmente y es una problemática que tenemos que tratar de resolver y trabajar todos. A todos nos afecta por varios costados. Y entonces esta es una demostración que dentro en trabajos conjuntos de discusión seria con sustento técnico, con sustento científico, podemos avanzar a tener un mundo mejor. La pregunta que hizo la señora es el reflejo de una preocupación que es genuina y que pretendemos atender, pero también nos convendría a todos de poner a lo mejor algunos preconceptos o prejuicios que tenemos y abrirnos y abrirnos a las posibilidades de que hay respuesta técnica y, por otro lado, a los que tenemos algún lugar de decisión o que estamos aplicando o somos productores, también apelar a la conciencia de ejercer las buenas prácticas. Digamos, es un, insisto, es una problemática que la tenemos que abordar entre todos y buscar la solución entre todos. Una sola voz, un solo costado, no sirve. Esta es una demostración de que podemos trabajar en conjunto y esperamos poder tener muchas más e ir abordando distintas temáticas que surquen, que se van dependiendo de estas. Empezamos con el problema de la deriva, pero no se agota ahí. Por eso, en estas jornadas, convocamos a médicos que puedan hablar de qué es toxicología, cómo impactan o en las principales zonas agrícolas de nuestro país, de qué hablan o qué casos tienen, que cuenten sus experiencias. Iremos profundizando en estos temas con el apoyo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias.